Vamos a dividir este elástico en cuatro partes, entonces, donde está la costura Está la costura, fíjate, costura, aquí, hacemos una marca por aquí Hacemos una marca, un bolígrafo, una tiza, y luego, esa marca que acabamos de hacer, la colocamos, la superponemos a la costura Y vamos a hacer una marca por aquí, y una marca por aquí Y ahí ya tenemos las cuatro costados, eso es para distribuir equitativamente la distribución